Ahora sí, de película Pues donde quiera que me pare soy el rey del Guapachá Porque yo tengo voz sonora y mucho porte de Don Juan Donde me planta a cualquier hora allí me pago yo a cantar Y no me salgo de la clave ni del tono que me dan Pues donde quiera que me pare soy el rey del Guapachá Pues donde quiera que me pare soy el rey del Guapachá ¡Allá! ¡Agozada! Yo soy el rey del Guapachá Oye, negra, y en la Francia Allá yo soy, Messier Roland Yo soy el rey del Guapachá Mira mi mala corona que me da tu maraja Oye Yo soy el rey del Guapachá Oigan todos como bailo, como bailo el Guapachá Mamá Yo soy el rey del Guapachá Porqué tengo voz sonora y muchas portas de Don Juan Yo soy el rey del Guapachá Yo soy el rey del guapacha Donde me planta a cualquier hora Allí me pongo yo a cantar, negrona Yo soy el rey del guapacha Ven, 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 ven Yo soy el rey del guapacha Yo soy el rey del guapacha Allí en la francia, allá yo soy monsieur Roland Yo soy el rey del guapacha Mira mi mala corona, que me da tu mala cosa buena Yo soy el rey del guapacha Yo soy el rey del guapacha Ven, 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 ven ¡Aganza! 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 ¡Aganza!